Se comunica a la comunidad que por razones preventivas el municipio de Maipú ha requerido a las autoridades escolares la suspensión de las actividades dichas suspensiones extensivas al centro de día, jardín maternal y actividades en el polideportivo municipal. Las autoridades de la Secretaría de Salud, los directivos y los profesionales médicos del hospital municipal se encuentran evaluando la evolución de la situación y realizando consultas con autoridades sanitarias regionales y provinciales. Bueno, en este momento hay como una transición, o sea, epidemiológica o de enfermedades que son de tipo estacionales, o sea, ahora estamos en un cambio como de temperaturas y quizás, es probable, lo estamos investigando, puede ser que estemos en presencia de un aumento, por llamarlo de una manera, de enfermedades de tipo respiratoria, que es lo que se está observando en el municipio. Es lo que nosotros constantemente tratamos de difundir en cuanto a cuáles son las medidas preventivas, qué es lo que uno tiene presente para tratar de tomar medidas preventivas ante estas situaciones, que es las enfermedades de tipo respiratoria. Y bueno, en primera instancia, obviamente, siempre comunicar a los padres que al menor de los síntomas, en el sentido de la fiebre, más tos o dolor de garganta, no perder tiempo de dos o tres días o cuatro con un síndrome febril, sino rápidamente acudir al médico para que lo pueda evaluar, para que pueda tener un seguimiento clínico de la evolución de esa enfermedad respiratoria. Y la otra son todas las medidas higiénicas sanitarias que uno puede difundir, tanto a nivel personal, como siempre insistimos en el tema del cuidado, del lavado de la mano, de cuando uno tose, no estar tosiendo en los lugares y no taparse con el codo, airear los lugares, utilizar el agua lavandina. Son toda una serie de medidas básicas. No es algo extraño, es lo que siempre recomendamos para todo este tipo de enfermedades respiratorias, enfermedades prevalentes escolares. Hace unas semanas atrás, hemos tenido un aumento, por ejemplo, en algunas instituciones de salud, de parotiditis, las paperas. Hemos tenido también de enfermedades de tipo varicela. O sea, son enfermedades de tipo endémicas, o sea, que se dan todo el año, pero que en algún momento epidemiológico del año aumentan más de lo habituales, que es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Entonces eso es lo que provoca, y bueno, ¿y a quién afecta a los más vulnerables? ¿Quiénes son? Los chicos, menores de 14 y la gente grande, ¿no? Sí, en realidad no sé si tanto rigidez, sino nosotros obviamente le llamamos a los dolores musculares, ¿no? Que provoca esas situaciones, por ahí, de postración, esas mialgias. Bueno, son todas signos y síntomas relacionados con una enfermedad que podría ser de tipo febril también, ¿no? El fiebre, dolor de cabeza, dode de garganta, las mialgias. Entonces es un poco lo que sucede, ¿no? Lo que a nosotros nos llamaba la atención en estas situaciones es la fiebre durante más de 3 o 4 días, que era lo que nos llamaba la atención. Lo otro por ahí no, porque también qué persona que no entra con fiebre le duele la cabeza, o sea, tiene decaimiento, son situaciones un poco que forman parte de lo que son los signos y síntomas, ¿no? Bueno, así que esperamos. De todas maneras, estamos investigando caso por caso esas situaciones, porque uno, desde la investigación, ¿qué hace? Bueno, entraron 50 casos, bueno, ¿qué tienen? ¿Qué es lo que mayor predomina? ¿La fiebre? Bueno, eso es una situación. ¿Qué más? ¿Los dolores musculares? Bueno, eso es otro. Vamos a investigar a ver qué está sucediendo. Y eso, bueno, nosotros ahora hemos enviado un mensaje de lo que estamos haciendo, quiénes somos y qué tipo de trabajo estamos haciendo. Yo no soy yo solo, yo vine acá a hablar con ustedes, pero tenemos un equipo de trabajo. No solo nosotros que hemos venido, sino también que estamos trabajando, como les dije, con el equipo del hospital, todos en conjunto. Y después se van a dar partes epidemiológicas a medida que vayamos ya teniendo una situación más concreta de diagnóstico, de decir, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que está circulando? Y también de cómo vamos a actuar con los chicos o las personas que ingresen, obviamente, a la consulta. Que ya se está actuando, ¿no? Obviamente, se están recibiendo, se están atendiendo a los chicos, a los que requieren algún signo de alarma, se lo está controlando más que a otro. Y se está conversando ahora de tener quizás una atención más supervisada por la situación de aquellos chicos que entren ambulatorios, que vayan a su casa y poder controlarlos, a ver cómo evolucionan, cómo están con la fiebre, o ir a las casas, tomarle nosotros mismos las temperaturas. Bueno, eso lo estamos organizando. Bueno, ¿cuándo nos van a volver a tener informados? No te diría el momento adecuado, pero esto va a ser, es muy dinámico, así que va a ser en las próximas horas, en un momento determinado, bueno, que lo van a definir las autoridades.